Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Ha sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí Señoras y señores, Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste se aprende a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste se aprende a vivir Princesa, una sonrisa Por favor Sacer de ti, si eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa Me plancha la camisa, pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me toca y me toca y me toca y me toca Andrés Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi interreno Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste se aprende a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste se aprende a vivir Cierra tus ojos y piensa algo, un homenaje Mi mami tiene coraje, cambio de mil o salvaje Ella tiene el brebaje, que me pone mal, ya sabes Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante, estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Está muy choca el corazón de pasión fulminante De conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado, sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple, muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Yo me sentí frío, pero me alegaste He caído, tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú, y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú Eres la llave de mi vida Y gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y solo tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Y solo tú Y eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Tú Y solo tú